buenas tardes buenas noches amigas y amigos tarde de chivas tarde de bici tarde espectacular linda jornada que hoy tuvo sol de mañana al mediodía primeras horas de la tarde y después nubes tal cual te lo dijimos ayer fíjate se levantó un poquito de viento bueno se nubló todo y se llueve no no ahora no la cosa es así en la madrugada última hora de la madrugada vamos a tener el ingreso de un frente es un frente frío en altura no bajar no va a cambiar mucho la temperatura acá en general en uruguay pero esto va a traer lluvias va a traer tormenta en donde en principio suroeste y litoral oeste va a tener lluvias durante gran parte de la jornada arranca en la mañana y después ya hacia lo que es mediodía primeras horas de la tarde donde recién va a comenzar a mejorar por ahora las zonas afectadas serían colonia san jose flores soriano río negro paisandú salto y por ahí me iría quedando pero bueno se puede extender podemos llegar a tener lluvia a montevideo hacia la tarde si en la tardecita pero en principio por ahora por ahora se aguanta va a ser muy importante estar alerta a las actualizaciones que hacemos en instagram expliqué hasta el cansancio por qué sólo en instagram así que no lo explico más igual vayan para atrás si están aburridos y miren los vídeos donde durante lo largo de estos años siempre lo he explicado pero básicamente es un tema de comodidad yo esto no es esto es un un placer y no quiero que deje de serlo yo no cobro por esto y me llevo un tiempo que a veces no tengo entonces bueno está en instagram lo hago el que quiera se suma el que no porque es viejito porque no puede porque el teléfono porque no pasa nada se lo pierde pero no pasa nada no es el fin del mundo pueden verlo en otros lados cero estrés este bueno lo que si no aguanto que me estén cuestionando el que hago hago lo que quiero básicamente porque es lo que puedo así que está por ahí la dejo otra cosa por favor por favor estoy podrido de que me suban vídeos vídeos pornográficos hasta un vídeo de menores me subió el otro día pero están todos locos les saco captura pantalla subo los nombres de los que lo suben y chavo otra cosa mariposa porque ya estamos tocando los límites de lo absurdo mucho menos no me suban sorteos no eso nada nosotros cada tanto habilitamos para que suban el emprendimiento que alguno tenga que puede ser este no se hace hace bizcocho vender ropa lo que sea está todo bien cuando nosotros habilitamos pueden hacerlo antes de eso no verdad bueno semana que va a estar muy movida así que súmense al canal de instagram porque van a tener mucha información las 24 horas como siempre como siempre hacemos en la gente como baja a la playa tenemos papá noel no papá no está está jodido bajo bastante peso pero bueno ahí está santa todavía después te mando la carta a mi hacia amigos que tengan una un buen descanso nos vemos mañana los espero mañana y les repito pasen el canal de instagram uruguay tormentas donde van a tener toda la información santa nos vemos si vas a pescar éxito acuérdate que te espero en arroba a los pinares me llama por teléfono y arreglas una gente conmigo chao chao